Música Uno vale según lo que tiene Por desgracia la ley de la vida Música Te regalan cincuentas con bienes Veis caballo y te ofrecen la silla Para hacerte el favor te resuelven Van primero y te toman medidas Música Nadie vende un caballo por bueno Ni hacen ricos quedándose pobres Música El que tiene ambición a lo ajeno Y también es así en los amores Al dejarme algo malo te vieron Porque a nadie le gustan traiciones Puedes creer que yo siento tus penas Aunque a ti mi sentir no te ayuda Puedo darte unas cuantas monedas Pero no remediar tu amargura Y ahí le das para el rumbo que quieras Pues al fin que tu vida es muy tuya Música Música Grabe en la penca de un maguey tu nombre Unido al millón entrelazados Música Como una prueba de la ley y del monte Que ahí estuvimos enamorados Música Tú misma fuiste quien buscó la penca La más bonita La más esbelta Música Y hasta dijiste que también grabara Dos corazones con una flecha Música Ahora dices que ya no te acuerdas Que nada es cierto Que son palabras Música Yo estoy tranquilo porque al fin de cuentas En nuestro ilirio Las pencas hablan Música Música Que triste se encuentra el hombre Cuando anda ausente Música Cuando anda ausente Música Muy lejos de su patria Música Mayormente si se acuerda De sus padres y su chata Música Música Hay cruel destino Música Para ponerme a llorar Música Música Paso del norte Música Que lejos te vas quedando Música Sus divisiones Sus divisiones Música 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 De mi se están alejando Música Mis padres y mis hermanos Música De mi se están acordando Música 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 Ya vine de donde andaba Música Se me concedió volver Música Música A mi se me afiguraba Música Que no te volvería a ver Música Parece esa mapolita Cortada al amanecer Música Parece esa mapolita Cortada al amanecer Música Y porque vengo de lejos Música Me niegas la luz del día Música Se me sequía tu esperanza Música Le paso lo que a la mía Música Música Por andar en la vagancia Perdió un amor que tenía Música Por andar en la vagancia Perdió un amor que tenía Música 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 Estrellas del ritmo Música 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 Gracias.